Hola soy Milochiro y bienvenidos a las guías divertidas de Overwatch Hoy vamos a ver a Winston, que es un tanque, tiene 400 de vida y 100 de armadura Su arma principal es el Tesla Cannon, que es un arma que dispara electricidad Que puede traguetear a más de un enemigo a la vez O sea, tiene una forma en cono, se podría decir invisible En el que puede traguetear a más o menos 6 personas, dependiendo del rango donde estén Saca 60 por segundos, tiene un rango de 8 metros Tiene 100 de munición y gasta 20 por balas por segundo Tarda 1,5 en recargar y no tiene múltiplo de los headshots Porque es como un láser, se podría decir como el decimetro es parecido Pero puede traguetear a más de una persona a la vez Su habilidad principal es el Shun Pak, es un salto que dependiendo de donde estés apuntando Es en línea recta, saca 40 de daño cuando aterrizas en un rango de 5 metros Dependiendo del aterrizaje, saca 45 El rango de salto es de 18 o 22 metros y tiene 6 segundos de cooldown Su segunda habilidad es la barrera protectora, que es prácticamente lo que lo mantiene vivo Que suelta una barrera en el piso, que tiene forma de burbuja La burbuja tiene 600 puntos de vida, dura 5 segundos si no la destruyen Y tiene un cooldown de 13 segundos El cooldown, ni bien activas la barrera, se empieza a recargar el cooldown Así que puedes usar la barrera tranquilamente para lanzarte en el medio del equipo Y cuando tienes muy poca vida o cuando te están disparando mucho Tiras el escudo y vas zigzagueando entre que salís de la burbuja o entras a la burbuja Para que no te hagan daño Su ulti, Primor Rage, el automáticamente se cubre toda la vida si tiene muy poca vida Y se agrega un extra de 500, o sea que en total tiene 1000 puntos de vida Sirve para empujar a los enemigos fuera del mapa o del objetivo Dependiendo de donde sea el mapa Saca 40 por golpe, dura 10 segundos Y la diferencia es que el Shumpak tiene el cooldown reducido a 2 segundos en vez de lo normal Que son 6 segundos Los 3 comunistas tienen ventaja son bastante pocos Serían D.Va, porque D.Va no puede protegerse de su Tesla Cannon Porque no puede usar el Defense Matrix para no recibir daño de él Aparte cuando sale del Mecha, la puedes matar muy fácilmente porque tiene muy poca vida Genshi, Tracer y Sombra, porque son chiquititos, tienen muy poca vida Aparte como ellos usan su agilidad para evitar los disparos Y como tu arma simplemente los targetea, no necesitas apuntar Los puedes matar muy fácilmente porque tienen muy poca vida Hanzo y Widowmaker están muy lejos Y vos simplemente si le saltas encima como si es un tremendo bicho Es muy difícil que te peguen en la cabeza y no te van a poder matar ni locosa Y por último está Mercy porque la puedes seguir Y ella precisamente no te va a hacer nada porque tienes muchísima vida Y te puedes tanquear todos sus disparos y la matas muy fácilmente Los seres que gustan en el nivel medio Serían los que tienen muchísimo daño O los que se pueden tanquear su láser Por ejemplo, Macri hace muchísimo daño Pero lo puedes matar si él no puede escapar Renjar lo mismo, dependiendo de donde esté posicionado Él te va a hacer muchísimo más daño que vos Pero casi siempre va a estar con el escudo activo Y vos vas a poder hacerle daño tranquilamente a él Porque no te va a poder pegar a vos Soldado porque puede aprovechar la distancia para matarte Pero si le saltas encima A menos de que tire su Biotic Fuel Es muy probable que lo mates Symmetra dependiendo de quien empiece a disparar primero Torbion porque está siempre en su torreta Y capaz que la torreta te puede matar Pero puedes matar a Torbion muy fácilmente Otro Winston dependiendo de quien empiece a disparar primero Saria porque se puede proteger tu disparo Pero no por mucho tiempo Y ella tampoco hace muchísimo daño Y vos en cambio Entonces, muy poco daño comparado con ella Pero le puede hacer muchísimo daño de seguido Señata porque te puede marcar con su Warby Y te puede hacer muchísimo muchísimo daño Pero también tiene muy poca vida Y bueno, la puedes matar muy fácilmente Y por último está Oriza Porque hace mucho daño Pero cuando te la tiras encima No te puede hacer muchísimo daño Porque no puede apuntar a la cabeza Y vos en cambio Simplemente tenés que estar cerca de ella Saltarle encima Y con solo disparar la puedes matar Pero tiene muchísima vida Así que lo más probable es que te mate Por eso Por último están los héroes Que de Winston tiene muchísima desventaja Que sería por ejemplo Ana Porque si vos te la tiras encima a una Ana Lo más probable es que te duerma O que te tire la anticura Y te saque muchísima vida Aparte que ella se puede curar Si le sacas mucha vida Bastion te fusila Junkrat Como tenés que estar muy cerca Para vos hacer daño Y Junkrat te hace muchísimo daño de cerca Lo más probable es que te mate Porque aparte sos muy muy grande Lucio Porque si vos estás disparando a la Lucio Y él está en modo cura No lo vas a matar nunca 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 Mei Porque probablemente cuando le saltes encima Te congele y todo su equipo te haga focus Pharah Porque ella puede echar la distancia Para hacerte daño Y vos como si es un objetivo muy muy grande Te va a pegar Caen siempre todos los cohetes Y Rauhard y Reaper Porque hacen muchísimo daño de cerca Rauhard porque te puede enganchar con el apón Y de dos o tres tiros te mata Y Reaper lo mismo Y esa fue toda la guía Winston es prácticamente un héroe Que necesita muchísimo de su equipo Para poder hacer daño Porque él no hace mucho daño Pero puede focusear a los healers O focusear a la gente Que se está escapando muy fácilmente O puede sacar a alguien muy molesto Como Genshi o Tracer De tus compañeros Así que espero que les haya gustado esta guía Like y comparte si les gustó Y nos vemos el próximo Chau 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 ¡Suscríbete!